A partir de los 8 se abre hasta las 12, a veces un poco más porque la gente viene ahora un poco más tarde, pero sí, se abre todos los días, de lunes a viernes. Este viernes va a ser especial porque es feriado, pero se abre de lunes a viernes. Bueno, Nora, ¿qué vacunas se están aplicando actualmente y todos los días? Bueno, las normales del calendario, que son de niños recién nacidos, hasta los 11 años, pasando los 11, y personas adultas que vienen para la vacuna de la neumonía, para la gripe, hepatitis B, antitetánica, se hacen el refuerzo. Bueno, recién nos nombrabas un poco también, se está vacunando para el ingreso escolar, que era una de las que se pone todos los días. El ingreso escolar no significa que tienen que tener justo los 6 o que entren a primer grado. Se hace a partir de los 5 años recién cumplidos y hasta los 6. Entonces, entre 5 y 6 años, ahí se tendrían que aplicar la vacuna de ingreso escolar. Sí, entre 5 y 6 años. No le hace nada que se pase 6 años y medio, pero si pasa los 7, ya pierde vacunas y se tienen que cambiar. El jueves 8 vamos a estar vacunando BCG, porque el viernes es feriado, y vamos a completar a las puérperas, sarampión, y a los que les falte la vacuna de sarampión y rubiola. Bueno, es importante, siempre aprovechamos para mencionar, es importante que se respete el calendario de vacunación. Sí, sí, más en esta época que hay que vacunarse con lo que nos haga inmunidad. Mucha gente viene a ponerse la de la gripe, la de la hepatitis, neumonía, antitetánica, todas las más vacunas posibles. Bueno, la gente, como decíamos, lo entiende de esta manera, se está llegando aquí para poder vacunarse. Sí, sí, sí. Vienen, vienen bastante. No temprano ahora, porque hace frío, pero después de las 9 y media empiezas a andar siempre. Bien, perfecto. Bueno, Nora, y por último, y también muy importante, ¿es por turno, se está trabajando por turno en estos momentos? Se está sacando turno especialmente para BCG, sarampión y fiebre hemorrágica, porque son vacunas de multidosis que hay que abrirlas según la cantidad de pacientes. La fiebre hemorrágica son, a partir de los 15 años, hombres y mujeres, que no amamante la señora, que no esté embarazada y que no se haya puesto ninguna vacuna un mes antes. No son para inmunodeprimidos, pacientes con mucho desriejo, no. Tienen que llamar acá a la biblioteca y si no, al celular que puse, que es el mío, que siempre me están llamando, 55 92 90, y yo los anoto y vienen, la gente está respondiendo.